Tu patria es mi patria Gente, gente, tu bandera es mi bandera Amarillo, oro, azul, sangre, azul Y el pobre rojo sabe que sangra, que sangra, que sangra Capri, petróleo, curia del mar, curia del llano Agua ardiente y rojo Con la chica, con la cola, con la levada Ya son las pañas, así fue salvo, ajo el barril Vendo, vendo, vendo Así fue salvo, ajo el barril Yo no tengo lo que adendo Tu patria es mi patria Tu problema es mi problema Gente, gente, tu bandera es mi bandera Amarillo, oro, azul, sangre, azul Y el pobre rojo sabe que sangra, que sangra, que sangra Tu patria es mi patria Atlas trínicia, que sangra, que sangra, que sangra ¡Gracias! Gracias por ver el video